Con la participación de nueve clubes del distrito y la Escuela Integral de Desarrollo Deportivo de Inderva, se cumplió este fin de semana el Campeonato de Tecondo en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Me parece que superó lo esperado, no esperábamos ver tantos niños acá, como usted decía, más de 200 niños. Disciplina que ha generado medallas a nivel departamental para Santander el Tecondo, es una disciplina individual que permite un crecimiento, además la alegría de los niños de poder disciplinarse y aprender más en una actividad que es diferente a lo tradicional en sus casas. Es muy emocionante ver niños de tan pequeña edad y adultos como esta tarde, verlos en competencia. Fueron más de 200 niños y jóvenes que mostraron su talento deportivo en dos categorías, infantil y olímpica. Los combates se cumplieron el domingo en la mañana con las categorías principiantes y en la tarde continuaron con los combates olímpicos. Pues la verdad a mí me gusta mucho Tecondo porque aprendo nuevas cosas y me divierto mucho porque ya tengo cinturón y ya voy a pasar al siguiente cinturón que es el cinturón amarillo y cuando yo lo tenga voy a pasar al Franja Verde, que me enseñan cómo defenderme y cómo luchar. Bien, porque pues esto yo nunca lo había hecho y es mi primera vez en un campeonato, entonces estoy muy feliz. Que les buena suerte, que les vaya bien y que peleen bien. Que yo era pues, sí, bastante bien. Que sepan luchar y que sean buenos. Muy chévere, me gustó mucho. Hay competidores muy, este, muy talentosos. Son increíbles, gracias. Sobre todo con la amistad porque claro, yo los conozco, son mis amigos, compartimos mucho. Son muy buenas personas. Muy bien, estaba muy chévere, me ha gustado mucho. Muchas gracias. El evento contó con la participación de un club de la ciudad de Bucaramanga. Por parte del INDERBA, se espera poder seguir realizando estos campeonatos que sirven de preparación a competencias futuras.